Fíjense por si les interesa qué van a hacer estas vacaciones navideñas. Aquí les tengo una buena. El complejo turístico de las Islas Marías abrirá al público antes de la Navidad, dijo el presidente. Este viernes visitará la zona para poner en marcha la primera fase turística de este proyecto. ¡Órale! ¿No les interesa irse a sentir Pedro Infante o Papillón? No, la verdad es que no tengo mucha confianza en que sea un lugar así como para quedarme ahí cinco días. En principio ni sé si el clima es favorecedor en esta época, empezando por ahí. El presidente dijo, el fin de semana hay una muy buena noticia. Ya se van a abrir para el turismo. Se llama de explotación las Islas Marías. Es importante que se sepa que ya a finales de este año, antes de la Navidad, creo. Ya mañana informamos bien. Ya se va a poder ir a la Isla Madre, a la Isla María. Ya se tienen las casas, ya está terminado el museo, se arreglaron las calles. Hay manera de estar dos o tres días. Va a estar manejado por la Secretaría de Marina, va a haber vuelos y también ferry. Se pueden embarcar en San Blas, es probable que en Mazatlán se tiene todo lo necesario, Mario. Oye, pero ¿quién maneja el hotel? Porque debe haber un hotel. No vas a dormir en la playa o en la casa de alguien. Debe haber un hotel con restaurante, servicio, servicio de atención en los cuartos, servicio de aseo. ¿Quién lo maneja eso o qué se creó? México tenía una cadena hotelera de primer orden, la mejor del mundo. Era la cadena de César Balsa, nacional hotelera. Era la paraestatal que más rendía económicamente. Esa la vendió Miguel de la Madre. Y claro, fue comprada de inmediato. Presidente y todo eso. Pero ahora, ¿quién está atendiendo? Hay hotel ahí y ahí se pueden hacer reservaciones. Los agentes turísticos saben de que existe esto. Agentes de viaje saben que se puede. O es nomás una hablada más. Ya se puede ir, ver y regresarse. Porque hay alojamiento, pero en masa. No, 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 así te quedas a vivir en casa del superintendente. No. Mario. Es más una hablada. Sí. Una hablada más. Si realmente ya pudiera, digamos, estar al 100% para recibir el turismo, ¿no crees que lo hubieran cacareado desde hace meses? O sea, no te dicen ahorita el 14 de diciembre. Es 14, ¿verdad? 14 de diciembre. Pero, oigan, si no van a hacer nada la próxima semana de vacaciones de Navidad, váyanse a las Islas María. No, no lo planeas así. Además, imagínate. ¿A dónde vuelas? ¿Es a Puerto Vallarta? ¿Y de ahí un ferry? No, no creo que sea barato. Y también no creo que llegue si esté los servicios y el bufete en la mañana y los masajes y los temazcales, esperando por cada mexicano que quiera ir a las Islas Marías. El presidente va a ir a San Blas y de ahí se va a subir a un barco para salir a la Isla San Blas en Nayarit, que es un puerto muy bonito, ¿eh? El puerto de San Blas. Ah, San Blas, sí. Oye, pero yo sé... Yo más bien recomendaría eso. Yo sé que los marinos tienen una preparación excelente en cuanto a actividades relacionadas con ese campo, con la marina, con el mar, con todo eso. Pero, ¿tienen también la carrera de gente turístico? Sí, deben de tener. Ay, no... Manejan todo tipo de cosas, no sé. Pero, ¿turismo? Sí, mira, el turismo ha sido bien manejado en los últimos años, sobre todo a través del impulso de los pueblos estos mágicos. Mágicos. Que de veras benefician a esas localidades y las convierten en... Las sacan del lodo y la mugre y las convierten en verdaderos vergeles. Pero, uno se pregunta, y sí, la gente va y aprovecha y hay alojamiento. Porque hay hoteles antiguos, ¿no? Pero acá, igual se podrían colonizar las islas Revillagigedo y ir a... 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 Viajes. Pero, si no hay un hotel establecido, está difícil. Esa cadena de César tenía hasta escuela. Pues, ¿cómo? Sí. Que daba... Escuela de hotelería. Escuela de hotelería. Sí. Y que generaba, pues, tenían donde trabajar y estudiaban y los preparaban. Pero, miren, el hotel que está en el AIFA todavía no funciona. No. Y se supone que desde que se abrió, se iba a quedar ahí el presidente. Hoy, ¿cuánto tiene ya que se abrió el AIFA? ¿Seis meses? Cinco meses, más o menos. Seis. Bueno, pues, todavía no jala ese hotel. Pues, no, sigue sin... Pero, además, sigue sin haber un sitio de taxis. Sigue el estacionamiento del aeropuerto carísimo. Y estaba narrando un reportero que se tuvo que quedar quién sé cuántas horas ahí porque no se podía mover. Que la torre... ¿Se acuerdan que dijeron que la torre se veía que oscilaba, que se movía? Y este reportero decía que sí. Tomó hasta filmación de que la torre no es estable. Y eso ya lo han dicho varios. Mensaje. Buenos días. ¿El hotel de las Islas Marías se llamará Prisionero del Mar o Alcatraz? Está bonito ese de Prisionero del Mar. Atrapado sin salida, también puede ser ruido. No. Antes que tenga. Pero ya tiene nombre, Dora, y tiene un nombre poético. ¿No te acuerdas? ¿Cuál? No. Ahí estuvo un hombre que le gustaba escribir. Y hizo una obra y él la bautizó como... Adela. No sé. ¡Ah, chihuahuas! ¿Cómo que no se acuerdan, mis compañeras? Es un nombre poético. Los muros de agua, ¿no? ¡Ah! Y este sí se acordó. ¿Cuál? ¿Cómo? Muros de agua de José Revueltas. Ah, sí, sí. José Revueltas. Y así tiene... Yo le pondría Prisionero de tu Amor. Entonces, así quedan los muros de agua. Es bonito. Estuvo ahí. Y es... A ver, no se me hace una mala idea si la desarrollas bien. O sea, si el gobierno está queriendo promover toda esa parte, además, ciertas facilidades. Porque, insisto, no es lo mismo que yo, siendo el presidente, viaje desde San Blas. No sé si en helicóptero, si me lleven en barco, en un superbarco de la Armada. A que yo, Alejandro Rosas, llegue a San Blas, habiendo pagado quizá el camión o el boleto de avión a Colima o a la zona más cercana. Y luego de ahí tenga que pagar un ferry. Entonces, me va a salir mucho más barato quizá irme a otro centro turístico que esté dentro del país. No es mala idea. Podría ser ecoturismo, por ejemplo. No es por barato. Es por la experiencia del lugar. Es único. Es como quien va a Holbox. No vas por barato. Si no vas porque es el único lugar donde se da la experiencia del tiburoncillo ese. Acá, para la gente que practica el buceo, por ejemplo, las islas son muy interesantes. Eso sí. O de ese tipo, de como dijiste, ecoturismo. Entonces, no es lo barato, sino que funcione. Que haya hoteles, que haya los servicios, que haya las conexiones. O sea, hoteles donde bañarse, con servicios sanitarios, con agua caliente. No vas a ir a vivir tu vida de la montaña. Sí, sí, pero todo eso que están pidiendo lo puede establecer un experto en ese tipo de actividad. No la marina, Manelic. Bueno, pues... Ahí es donde se equivocan. Un complejo manejado por la marina. Los marinos tienen otra actividad muy bien establecida, muy bien definida, incluso en la Constitución. Entonces, no tienes por qué meter a personas improvisadas a hacer un trabajo que requiere experimentada en el ámbito del turismo, con todo lo que implica eso. Son dos cosas totalmente diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la promoción turística, con todo lo que conlleva hoteles, servicios, agua caliente, restaurantes, cafetería, todo eso. Y otra, el manejo que le puede dar la marina. ¿Tienen disciplina? ¿Saben lo que es limpiar desde cubierta hasta sanitarios? ¿Tienen que botar la moneda en la cama, en cuanto a la precisión? ¿Tienen excelentes cocineros? ¿Saben lo que es manejar volumen? No, 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 son dos cosas distintas. ¿Lo va a administrar la marina? Bravo por eso. La promoción y toda la infraestructura turística la va a dar la Secretaría de Turismo, tanto la federal como la estatal. Bravo por eso. Se puede hacer perfectamente. Alejandro dijo una frase ahorita. Puede ser excelente. Todo depende de cómo lo maneje. Y es verdad. La promoción turística es la historia de las islas. Todo lo que es delincuencia, la historia de los delincuentes, qué personajes, en qué momento se cierra, qué pasó con los directores, bla, bla. Ese es una, la otra. Es un lugar ideal para observar la naturaleza, para bucear, para conocer nuevas especies, para descubrir su comida. Yo creo que tienen un filón ahí de oro. Y qué bueno que sea la marina. Sí, ellos van a andar barriendo, arreglando jardines, limpiando habitaciones solo. Por eso, qué bueno, sí. Yo sí estoy de acuerdo, pero separando turismo a lo suyo y la marina, pues, asistir como los empleados del hotel y la administración, sí se puede. Ahora, si tú dijeras, bueno, es que no hay una dependencia pública que se encargue de organizar centros turísticos, pero sí la hay. Y hay otra que se dedica a financiarlos y no están participando. No, y la marina tiene actividades muy específicas. ¿Por qué descuidar todo el pirataje en el Golfo de México para estar cuidando vacacionistas? No puede ser. No puede ser. Tiene actividades prioritarias. Y ahí está la Secretaría de Turismo con todos sus elementos para que puedan establecer un centro turístico de altura. Ya no se enojen. Estoy encerrado, amigo. Estoy pagando un delito. Llorando muy despacito. Pa' ver si el llanto me dura más. Ya no me ha quedado nada. Mi vida está destrozada. Yo tengo como fortuna la luz del cielo que Dios me da. Odeado de mar me encuentro pensando en el otro tiempo.